Sí, pero vamos a quedar en un acuerdo. El mundo no va a cambiar jamás. El que tiene que cambiar eres tú y soy yo. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué decisión vas a tomar? Porque se habla mucho de los problemas que están pasando actualmente. Y no está mal, pero en sí la pregunta es, ¿cuál es la solución? Ahora estamos encerrados, entre comillas. Ok, perfecto, no se puede hacer nada. Pero sí se puede hacer algo. Enfócate en tu familia. Aprovecha en poder descansar. Aprovecha en meditar, en analizar. Y sabes, Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Solamente cree, confía. Pero a veces nos cuesta creer de que cosas grandes vienen. Simplemente estoy convencido que algo grande viene después de todo esto.